La provincia ejecutará las viviendas sociales pese a los cuestionamientos de la Nación y la terminarán con los recursos propios. De esta manera, el gobernador Juan Manzur le respondía al secretario de Vivienda de la Nación y confirmó que avanzará con la construcción de estas casas para familias de bajos recursos. Esto es así y se conoce luego del incumplimiento de la Nación en cuanto al envío de fondos para la construcción de estas viviendas sociales. El gobernador dijo muy claramente, no vamos a incumplir con la palabra comprometida con los sindicatos y mucho menos romperle la ilusión a los trabajadores, a la familia de los trabajadores de acceder a la casa propia. Por lo tanto, si no nos mandan el dinero, dijo el gobernador Manzur, lo haremos con recursos propios. La polémica se generó luego de que el gobernador Juan Manzur anunciara que la provincia financiará 400 viviendas sociales y en diciembre comenzará la primera mitad. Las casas habían sido anunciadas en 2016, enmarcadas dentro del Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno. Bueno, parece como una novela de nunca acabar, ¿no? Esto del dinero que nos manda la Nación o las excusas que da la Nación, los argumentos que pone para no enviar fondos determinados a la provincia, compromisos asumidos en determinados momentos, sobre todo cuando se trata de la obra pública y mucho más sensible cuando hablamos de la vivienda. Lo cierto es que el secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, desmintió o corrigió al gobernador Manzur, dijo que es inexacto lo que dijo cuando Manzur salió a declarar que va a comenzar, como lo dijo Priscila, la primera etapa en diciembre de la construcción de 200 de las 400 viviendas que deben construirse, viviendas sociales, que deben entregarse a los trabajadores que están agremiados o sindicalizados. En realidad lo que dice Iván Kerr es que la provincia no cumple con los requisitos que exige la Secretaría de Viviendas de la Nación para que se les envíen los fondos. Pero reiteramos, Manzur fue taxativo. Hacemos las viviendas, de todas maneras, con recursos de la provincia.